Maxi Video, ahí lo tienes, en tu celular, en tu compu y en tu Smart, lo compartes, entras a tu navegador, estás en Facebook, ubicas Maxi Video, videos musicales o si no, tu Facebook y luego das click en nuestro link y de una estarás con Maxi Video, Maxi Video 24 7, comparte y dale like, el canal es tuyo, Maxi Video.